Bebé, ¿qué fue lo que pasó si habíamos quedado en algo? El amor no estaba en el contrato, solo era contacto, pasar un buen rato, pero... Mira todo lo que hiciste, se nota que mucho bebiste Llegaste a casa borracha y te desvestiste Entraste al cuarto y con otra me viste, te encojonaste y corriendo te fuiste Si tú misma rompiste las reglas que pusiste Ya no me llamas pa' bellackear, ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular y me confoto pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellackear, ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular y me confoto pa' calentarme Ya ni me llamas pa' bellackear, ese era tu ritual, caranel y car Yo era loco con comerte y oírte gritar, la hora de mi parte, eso de espornicar Quien se enamorara se llevaba la derrota, el corazón de roca Ahora cada cierto tiempo la baby se rota, te hago falta, se nota Pero las que encima de mí se montan son otras Y no me llames si no es pa' hacer lo que hacíamos Eso es sí o no, si no fuimos, no, quien me calentara en este mundo frívolo En la cama soy tu ídolo Y no me llames si no es pa' hacer lo que hacíamos Eso es sí o no, si no fuimos, no, quien me calentara en este mundo frívolo En la cama soy tu ídolo Ya no me llamas pa' bellackear, ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular, y no es con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellackear, ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular, y no es con fotos pa' calentarme De party con tus abrigas, yo te fuiste, se ve que tu par de trajo Me pediste, llegaste, y con otra, me pediste, oh, te fuiste, se ve que unirte Que show montaste, que papelón, me preguntaste su secundón Bebé deja el drama, que la movie solo era de acción Que show montaste, que papelón, me preguntaste su secundón Bebé deja el drama, que la movie solo era de acción Ya no me llamas pa' bellackear, ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular, y no es con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellackear, ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular, y no es con fotos pa' calentarme Sayon, baby Eleanor Mike Towers, baby Pushy money, baby